Iniciamos con esta tarea que es la más fundamental, la más importante, dar inicio a nuestro año escolar de la gestión 2023, donde les deseo y les auguro el mejor de los éxitos a nuestras niñas, niños, a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, a nuestros maestros, maestros. Todo lo mejor en este año. Felicidades, que sea el mejor año educativo que ha tenido el país. ¡Que viva Oruro! ¡Que viva la educación boliviana! ¡Que viva nuestro Estado Plinacional de Bolivia! Inolvidable sonrisa de niño y una chacharita...